Lo que nosotros queremos hacer es sacar el estacionamiento de la policía metropolitana y sin embargo poner ahí una escuela de infantes. ¿Para qué? Para que los alumnos de Bajo Flores, para que los niños de Bajo Flores puedan concurrir a esa escuela y así sus respectivas madres y padres puedan terminar el secundario. Ya que muchos de los chicos de Bajo Flores adolescentes nunca lo pudieron terminar por problemas de salud, dinero y falta de cupo. También queremos decir que en Cruz y Varela que hay un predio de ambiente y espacio público ahí tiene que construirse un polo educativo, pero debe construirse un polo educativo no como el que pasa en Mataderos, que está el presupuesto, que está el lugar y todavía no se ha iniciado la obra, o como el polo educativo de Saavedra que hace más de 10 años que está esperando la finalización. Hoy venimos a reclamar la falta de vacantes de guardería, de primer grado, de la secundaria de todas las cosas que tienen que ver con la educación, que el gobierno que está mira para otro lado y no mira a los barrios carenciados. Entonces, eso es el reclamamiento puntual que venimos hoy porque hay lugares para hacer este colegio, pero bueno, no tiene la voluntad de hacerlo. La educación de la ciudad, el gobierno de Macri, que en los últimos años ha tenido gracias a las políticas nacionales, al incremento de los aportes, grandes presupuestos donde no ha aumentado el presupuesto para educación y donde ante el requerimiento de la construcción de escuelas públicas, ha sido el gobierno que menos ha construido y ha tenido presupuesto para hacerlo. Por eso nuestro reclamo, porque están las posibilidades, porque el dinero en la ciudad está. Falta la decisión política del Macrimo y lo que venimos a hacer nosotros, acompañados por la comunidad, es a exigirle al Macrimo que avance con políticas públicas para educación. Nosotros hoy en la Comisión de Educación, vienen a plantearlo, ayer hubo reuniones en todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en donde rechazaron el prediseño, pero no lo rechazaron para no proponer nada, al contrario, lo rechazaron para decir queremos más historia, queremos más geografía, queremos más física, queremos más materias para que los alumnos puedan salir con un conocimiento crítico para esta sociedad. No queremos restricción de materias en la escuela pública, sino queremos más materias para más educación y para más visión crítica de la sociedad. Es masivo, es contundente el reclamo de más calidad educativa e inclusión. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hasta también dice eso, pero no le alcanza la plata para una escuela secundaria de calidad e inclusión. Entonces tenemos hasta esta mentira que hacen, porque no va a encontrar a ninguno, salvo la página web del gobierno de la ciudad, que diga no quiero historia, geografía e informática. En síntesis a tu pregunta, somos una amplísima mayoría los que queremos que sigan esas materias con más calidad y no hay casi nadie que quiera este cambio de figuritas que quiere el gobierno de la ciudad.